Cuando me encuentre cansado y en un camino perdido cuando mi alma se apague dame la mano, te pido Tu luz alumbra mis ojos Tus manos guían las mías y aún el aire que respiro es el aire que respiras Y siempre nacen las flores Y siempre nieva el invierno Voy siguiendo mi camino Y mientras viene yo vuelvo Las mariposas son libres Y los pájaros también Y yo pregunto, pregunto ¿Por qué el hombre no es? ¿De qué color es la vida? ¿De qué color es mi piel? ¿Por qué se matan los hombres? ¿Por qué hay guerras? No lo sé Y siempre nacen las flores Y siempre nieva el invierno Voy siguiendo mi camino Y mientras viene Yo vuelvo Las mariposas son libres Y los pájaros también Y yo pregunto, pregunto ¿Por qué el hombre no es? Y yo pregunto, pregunto ¿Por qué el hombre no es?